La declaración de la Fiscalía en que asegura que pidió la suspensión definitiva del juicio contra el general en retiro Hugo Torres por razones humanitarias es un intento vano de lavarle la cara a un sistema caracterizado por su crueldad con los reos de conciencia, dijeron juristas consultados por Confidencial. Torres falleció la noche del viernes, aunque fue hasta el sábado que el Ministerio Público informó sobre su muerte. El especialista en Administración de Justicia, Yader Morazán, acusó al Ministerio Público de mentir porque al revisar el sistema electrónico nicarao usado por los abogados para monitorear los avances de los expedientes, no hay rastro de la supuesta solicitud al judicial realizada por la Fiscalía, lo que lleva a los abogados a considerar que el general Torres murió con causa judicial abierta. Torres es el segundo preso político fallecido mientras se encontraba en custodia de las autoridades. El primero fue Eddie Montes, asesinado por un oficial del Sistema Penitenciario Nacional La Modelo en 2019. En nuestro sitio web confidencial.com.ni lea el perfil de Hugo Torres, el exguerrillero sandinista que participó en dos de las operaciones militares más emblemáticas efectuadas por el FSLN en la lucha armada contra la dictadura de Somoza. En 1974, Torres arriesgó su vida para liberar a un grupo de presos políticos, entre ellos Daniel Ortega, quien 47 años después ordenó encarcelarlo. La comunidad internacional y organizaciones nacionales condenaron la muerte del preso político Hugo Torres a la vez que solicitaron una investigación sobre su fallecimiento mientras era preso político del régimen Ortega Murillo. La Secretaría de la Organización de Estados Americanos, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Unión Europea condenaron el fallecimiento de Torres mientras era un reo de conciencia. El vocero de Asuntos Externos de la Unión Europea, Peter Estano, demandó una investigación rápida e independiente sobre la muerte del general en retiro. Diversas organizaciones nacionales y de la diáspora nicaragüense suscribieron un comunicado en el que responsabilizaron a la dictadura Ortega Murillo por el deterioro acelerado de la salud de Torres. Asociaciones de familiares de presos políticos lanzaron este lunes un grito de alerta por el deterioro de la salud de sus parientes, quienes aseguran están en riesgo de muerte debido a las pésimas condiciones en que se encuentran encerrados y a la negligencia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que les niega la atención médica requerida. Tras el fallecimiento del general en retiro y preso político Hugo Torres, quien se encontraba en custodia del estado de Nicaragua, los parientes de los reos de conciencia expresaron la inmensa angustia y preocupación que les causa saber que sus parientes están sufriendo por falta de atención médica oportuna y pertinente, y denunciaron que en la cárcela Modelo hay varios reos de conciencia con síntomas asociados a la COVID-19. Nuestros presos políticos están en riesgo de muerte. Queremos ofrecer nuestro más sincero pésame a la familia de Hugo Torres Jiménez ante su pérdida. Nos solidarizamos con ellos en este momento de profundo dolor. Nos dirigimos al pueblo de Nicaragua, a la Iglesia, al Comité Internacional de la Cruz Roja, a organismos y mecanismos de derechos humanos y a la comunidad internacional, con una inmensa angustia y preocupación, ya que debido a la falta de atención médica oportuna y pertinente, creemos que la vida y la integridad física y emocional de nuestros familiares, presos en las distintas dependencias del Sistema Penitenciario Nacional y la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Nuevo Chipote, está en gravísimo peligro. Este lunes 14 de febrero, la justicia orteguista declaró culpable a la Defensora de Derechos Humanos María Oviedo por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. La Fiscalía pidió ocho años de prisión contra la Defensora de Presos Políticos, ahora condenada por la dictadura. Este martes 15 de febrero, en la cárcel del Chipote, se llevarán a cabo un juicio masivo contra siete presos políticos, los candidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Arturo Cruz, que están siendo acusados por el supuesto delito de conspiración, junto a Violeta Granera, Tamara Dávila, José Palé y José Adán Aguerri. Otro acusado en ausencia en esta misma causa judicial es el politólogo Manuel Orozco, investigador de diálogo interamericano, quien se declara culpable de promover la democracia y rechaza las imputaciones de supuestos delitos contra el Estado de Nicaragua. En una entrevista en esta semana, Orozco dijo que la causa en su contra y contra los reos de conciencia es de tipo política, que no hay base legal o jurídica en las acusaciones hechas por la Fiscalía, controlada por el régimen de Daniel Ortega. Hay un gobierno que quiere fabricar la idea de que hubo un intento de golpe de Estado. Esa idea ha sido totalmente destruida. Sin embargo, van a haber testigos, básicamente, que son los policías que leyeron los textos cuando confiscaron los teléfonos y van a decir que de acuerdo a lo que ellos están interpretando, aquí puede que hay causa penal. Pero la realidad es que la ley por la que se está acusando a todos esos colegas no tiene tipificación de delito. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica y en nuestro sitio web confidencial.com.ni encontrará la entrevista completa con Manuel Orozco. Los senadores mexicanos Emilio Álvarez y Casa Longoria y Germán Martínez Cázares demandaron este domingo 13 de febrero al gobierno de Andrés Manuel López Obrador romper relaciones diplomáticas con el régimen de Daniel Ortega si este no garantiza el ejercicio de las libertades en Nicaragua. La demanda de los senadores se dio un día después de que se conoció el fallecimiento del preso político Hugo Torres. Mientras López Obrador ni la cancillería de su país se han pronunciado sobre la noticia, los senadores enviaron una carta al ministro de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casabón en la que manifiestan su repudio a la relación diplomática sostenido con el gobierno dictatorial nicaragüense. Los legisladores le piden al canciller mexicano no cerrar los ojos ante las circunstancias de la muerte de Hugo Torres.